Accidente de tránsito esta madrugada, casi a las 2 y 30 de esta mañana, y esta vez en la carrera novena con calle 152, donde según algunas versiones, el conductor de ese carro particular, excediendo la velocidad, salió a la carrera novena, encontraron varias botellas de licor en el interior, y a su paso arrolló a una motociclista y la expulsó a la carrilera del tren. Son más o menos 15, 20 metros. La mujer está grave en un centro asistencial y la policía de tránsito verificando si este conductor efectivamente iba borracho.